Gracias Aprendió a vivir sin ti Ya no haces falta aquí Así es que fue decirte Que creías Que ibas a regresar Y me ibas a encontrar Contenta al recibirte Pero no Pues ya ves Que no es así No quiero saber de ti Así es que fue decirte Tú que creías Tú que creías Que te ibas a encontrar Un amor mejor que el mío Que te hiciera más feliz Pues ya ves No es tan sencillo Tú que creías Tú que creías Tú que creías Que como yo había muchas Que mi amor me he regalado Pues ya ves Equivocado Equivocado Que creías Que creías Que me ibas a regresar Que me ibas a regresar Y me ibas a encontrar Y me ibas a regresar Y me ibas a regresar Y me ibas a regresar Pues ya ves Pues ya ves Equivocado Pues ya ves Equivocado Y me ibas Me ibas a regresar Subtitulado